y bueno hola amiguitos hoy me encontré con con una fan mía que le está diciendo hola a ustedes como ven ella dijo que si la adoptaba pues le voy a decir que se va a bañar bueno la vamos a bañar la va la voy bueno vamos a ver no está la bañera yo no sé yo no sé dónde está la bañera de mi propia casa o sea no sé dónde dónde está yo sé dónde está la bañera dónde está el baño tan difícil para buscar un baño tan difícil sólo estoy buscando un baño y no lo encuentro míralo aquí míralo aquí chicas lo encontré bueno la voy a meter a bañar la metí a bañar porque estaba sucia tengo que hacer tareas bueno vamos a ver qué más tiene hambre le voy a dar comida le di comida bueno vamos a ver qué más para para curarla bueno, la voy a poner para curarla porque se tiene que curar tengo que curarla está enfermo está enfermo chicos entonces que hay que ponerla allí para donde fue la chica para donde fue la chica para donde fue para donde mírala aquí chicos está enfermo bueno 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 tiene hambre Si es que le di comida Le di un canto de comida chicos Bueno Ella tiene que comer Ok ya comio Ya comio chicos Ok vamos a ir para la escuela Tiene que ir para la escuela Bueno yo chicos Yo le di comida Porque no sale Que comio Ah para donde fue Para donde fue No 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 Esta es la escuela chicos Creo que esta es la escuela Chicos ella debe ser la escuela A donde fue Tengo que hacerle Friend request No tengo idea para donde fue What no me no me no me acepto Porque pero para donde fue Pero donde ella fue Chicos a donde ustedes creen A donde ella fue Tengo que hacerle a la escuela A donde la escuela A donde es el chico Mirenla ahí Mirenla ahí, la vieron, la vieron La vieron, chicos ¿Para dónde fue mi hija? Se está escondiendo Ustedes la vieron Ustedes la vieron Como que se escondió por aquí Se escondió por aquí Ella no se debe estar escondiendo No, no me digas que se tiró para allá ¿Y si se tiró para allá? Bueno Ok Voy a hacer algo A ver si ella vuelve No, 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 no No voy a cambiar mi casa Hola ¿Has visto a mi hija? ¿Y si la has visto? Toto venga y traerla, traerla y, bueno, lleven, llevenme la. Bueno, bien, vamos a ver si vuelve, tendremos que esperar, chicos, esperar que alguien venga, ella se tardó mucho, se tardó mucho, mira mi hija ahí. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te vas escondiéndote? No, no. ¿Qué es eso? Bueno, tendremos que esperar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Ella tiene que hacer algo, ella tiene que dormir, tomar algo, comer, lucharse. O sea, tiene que hacer muchas cosas. ¡No! ¡Pero! ¡No! ¿No vieron eso? Se... 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 ¿What? ¡Se hundió en la arena! O sea, le vieron caer... allí. Lo que quiere hacer es nada aquí. Bueno. ¡Pero! Bueno. Esto... mi... ¿Ustedes vieron? A ella acá, hundirse para allá abajo. Hundirse. A ver, hundir ahí. Dijo... Dijo que... Que la llevé al parque cuando la llevé y la sorté. De repente se hundió. En la arena. O sea, no tengo idea. No tengo idea. Porque esto pasó. Chicos, pero... No sé. Pero se hundió. O sea, se hundió. Se... se hundió por ahí. ¡Ah! Bueno. Se hundió. En la arena. Y... Ahora... Tendré que esperar minutos... Para volver a hacer... Para volver a hacer... Otra. Volver a hacer... Otra. Tengo que hacer... Tengo que hacer... ¡Mírala ahí! Ok. Mírala ahí. Volvió. Volvió, volvió. Ok, vamos a ver Si me acepta el friend request Acepta El Friend Request Bueno Lo estoy dando Lo estoy haciendo solicitudes No me está aceptando, chicos No me está aceptando What? Vamos, Paz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hija ¿Para dónde va? Bueno, veremos ¿Qué le pasa? Bueno, veremos A ver qué le pasa ¿Qué pasó con ella? Bueno, vamos a hacer que se murió Bueno, no sé si decir que se murió Oh Bueno, soy muy Bueno, bueno ¿Qué pasa? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué a ella le pasa? Bueno, no sé qué le está pasando, pero... Veremos qué le pasó. Bueno, veremos. Vamos a ver si se desfila en la piscina. Quédate aquí. Voy a buscar una mamá. Vamos a ver si se desfila en la piscina. Bueno, veremos. ¿Alguien quiere ser la mamá de esta hija? Vamos a ver. ¿Quiere ser la mamá de mi hija? Bueno, estoy viendo si alguien me hace caso. ¿Quiere ser la mamá de mi hija? ¿Quiere ser la mamá de mi hija? no es ni un poco bueno le voy a enseñar que tengo animales buenos bueno, no y mi hija ustedes vieron a mi hija irse no no tuve nunca nada de eso ¿pa' dónde fue mi hija? espera no perdón bueno veremos veremos dónde está mi hija hijo el agua no se ve el agua no se ve no se ve como se vea no se ve como se vea antes que raro bueno amiguitos no se no pude encontrar a mi hija así es que ya el video se ha terminado bueno adiós danos muchos likes a este video y suscríbete a este canal bye